Buenas tardes para todos, soy Sandra Milena Arias del área de comunicaciones y mercadeo de la Universidad de San Buenaventura, Medellín. Les damos una especial bienvenida a este octavo encuentro de psicoorientadores denominado la prosocialidad como factor protector del ciberbullying en niños, niñas y adolescentes. Este espacio hace parte de los encuentros que desde hace casi una década venimos realizando en coordinación con las facultades de psicología y de educación para contribuir a la permanente actualización de los psicoorientadores y directivos de las instituciones de educación básica, media y técnica. Nos complace hoy tener como invitados a la doctora Federica Saba y al doctorando Andrés Marín Cortés. Agradecemos a ellos la plena disposición de apoyo y su disposición para compartir con nosotros su vasta experiencia en la temática que hoy nos convoca. La intervención de cada facilitador será de media hora aproximadamente. Al finalizar ambas intervenciones concederemos un espacio para formular las preguntas que los psicoorientadores y los asistentes a este encuentro podrán ir registrando en el chat durante el presente webinar. Les recordamos también que la asistencia a este octavo encuentro de psicoorientadores será certificada. Por ello, al finalizar el evento les compartiremos un enlace en el que podrán registrar su asistencia. Bien, sin más preámbulo, paso a presentar a la doctora Federica Saba. Ella es investigadora en la Facultad de Educación de la Universidad de Roma. Sus investigaciones se centran principalmente en el desarrollo socioemocional, la integración y la diversidad en la infancia, especialmente el aislamiento social y el comportamiento durante la edad preescolar y escolar en contextos de desigualdad, con el propósito de identificar los factores que puedan facilitar la participación e integración. Actualmente participa en el proyecto CEPIDEAS Junior, destinado a promover el comportamiento prosocial y sus componentes en niños de primaria, tanto en Italia como en Colombia. Doctora Federica, gracias por aceptar nuestra invitación. Tiene usted la palabra. Muchas gracias a ustedes y quería agradecer a todos hoy día para la posibilidad de estar acá, de hablar a este encuentro. Me gustaría agradecer a la decana Beatriz María Lodoño y las universidades de Roma 3, la universidad por la cual trabajo, y de San Buenaventura, porque gracias al acuerdo internacional que la universidad tiene, que hoy día puedo estar acá presentando nuestro trabajo. Y agradezco mucho también Liliana María Uribe y Marcela Ruiz, con la cual he colaborado este año en el trabajo sobre la procesalidad, y el profesor Giovanni María Vecchio, que es el ideator, el promotor de este proyecto. Y gracias a todos ustedes que están conectados hoy día, al profesor Andrés Marín, que va a hablar después de mí. Y pido disculpas previas si voy a hacer errores en esta presentación porque soy y he aprendido español. Cuando he trabajado con la profesora Paula León Gocanatri, invito a todos a buscar su trabajo, porque también ella trabaja sobre la procesalidad y hace un trabajo increíble. Bueno, voy a compartir mi presentación. Hoy día voy a hablar con ustedes de la prosocialidad, específicamente de qué es la prosocialidad, y de cómo puede ayudar la salud de los niños y de los adolescentes, en una óptica de prevención y de promoción del bienestar. En el escenario globalmente complejo de hoy, y en esta óptica de la prevención y de la promoción de la salud, se ha desarrollado más y más el consenso en torno a la necesidad de educar al ejercicio de los comportamientos sociales positivos, gracias a espacios educativos que puedan garantizar la promoción de la salud emocional y social del unidente, como por ejemplo los comportamientos prosociales. En línea con estas permisas, el paradigma del positive youth development, o sería el desarrollo juvenil positivo, pone el enfoque sobre los aspectos positivos del desarrollo de los jóvenes, sobre sus recursos, sus potencialidades, y también sobre las potencialidades ambientales de contexto. Y en este sentido, considera a los niños y los adolescentes ya no como potenciales portadores de problemas, sino como individuos con habilidades capaces de interactuar con los diferentes contextos en los que viven, tal como la familia, la escuela, el grupo de pares, la comunidad a la que pertenecen. En la perspectiva del positive youth development, hay una característica esencial para el desarrollo positivo de los jóvenes, que son definidas por Lerner y sus colaboradores como la 5C, y que son competencia, la cociencia, la confianza, la conexión, el carácter y el caring. O sea, todas aquellas habilidades como habilidades solidarias, empáticas, comportamientos prosociales. Entonces, los comportamientos prosociales y la prosocialidad, según esta perspectiva, permite un desarrollo positivo de los jóvenes y de los niños. Pero, ¿qué es exactamente la prosocialidad? Con el término prosocialidad, se hace referencia a todas aquellas acciones o comportamientos voluntarios que son caracterizados por la intención de hacer el bien a otros o a otra persona, sin necesidad de recompensa. De hecho, las características fundamentales de las conductas prosociales son que son acciones intencionales, es decir, que el beneficio para el otro no es accidental. Y también otra característica es la voluntariedad de la conducta. O sea, se implementan este comportamiento de forma espontánea. Ejemplos de comportamientos prosociales son ayudar, compartir, cuidar y consolar. Acá hay un item que hemos utilizado, que se utilizan para medir los comportamientos prosociales. Y en este caso, que se han utilizado por la autoevaluación de los adolescentes de los niños. Y vemos, ayudo a mis compañeros cuando no pueden hacer algo. Comparto con mis compañeros las cosas que no me gustan. Si no toco a un compañero, se siente solo, sola, le hago compañía. Si veo a alguien que está triste, intento consolarlo. Varios estudios han demostrado el papel de la prosocialidad, que es un papel de promoción y de prevención por la salud y por el bienestar. Promoción, porque favorece la adaptación del sujeto desde la infancia hasta la edad adulta. Por ejemplo, diversos estudios han evidenciado que el comportamiento prosocial es un elemento decisivo en el mejoramiento del rendimiento escolar a lo largo del tiempo. También otro estudio han observado que niños y niñas y adolescentes prosociales nutren sentimiento positivo acerca de sí mismos. O sea, la prosocialidad permite un aumento de la autoestima. Y también este niño, los niños prosociales, se sienten más aceptados y apoyados socialmente. Y de hecho, los niños que se portan de forma prosocial son más aceptados para el grupo de los pares. Prevención, porque se ha demostrado, es demostrado que la prosocialidad ayuda a reducir el riesgo de los efectos nocivos de la conducta agresiva. Y también de otra problemática de funcionamiento psicosocial, como por ejemplo, vulnerabilidad a depresión. Y también puede contrastar y permite contrastar problemáticas de tipo externalizante, como por ejemplo, comportamientos antisociales, abuso de sustancia y también como vamos a ver hoy, el bullying. Un estudio muy importante de un estudioso italiano que se llama Caprara, que ha trabajado muchísimo sobre la prosocialidad, por ejemplo, no muestra que la prosocialidad en la primaria, en los niños de la primaria, predice el rendimiento escolar en la secundaria y también un aumento de la aceptación de parte de los pares. Por contra, la agresividad disminuye la aceptación por parte de los pares. También, el comportamiento prosocial permite una disminución de la agresividad y de la violencia en la secundaria, dos años después. Del punto de vista aplicativo, la convención que la prosocialidad puede y debe ser enseñada ha sido parte del esfuerzo realizado principalmente por la psicología educacional. Por supuesto, actualmente es largamente aceptado que la escuela haya un rol fundamental en la socialización positiva de los niños y de los adolescentes. Y es considerada un contexto natural para la formación de habilidades emocionales y sociales y para el desarrollo y la promoción de valores positivos, gracias a su carácter preventivo y promotor del ajuste del bienestar. Actualmente, el más teórico de los intereses escolares eficaces es el socioemotional learning, o sea, aprendizaje socioemocional, que destaca la importancia de la construcción de las habilidades emocionales e interpersonales en el contexto escolar. Los programas curriculares del CEL, del socioemotional learning, se centran en la persona y promueven el fortalecimiento de sus habilidades para enfrentar los desafíos del desarrollo y las demandas del entorno. El objetivo principal de este programa es promover las competencias socioemocionales en los estudiantes, contemplando también componentes específicas para los padres y también para el contexto escolar, insertando la competencia del socioemotional learning en la programación escolar normal, orientando también la metodología de enseñanza a hacer desarrollo de esta competencia, creando así ambientes de aprendizaje solidario, ofreciendo experiencia a los alumnos con el fin de aumentar las capacidades socioemocionales de niños y niñas y adolescentes. Los programas que han obtenido mayor evidencia de efectividad son aquellos programas que además de mantener un enfoque específico en el individuo, han cuidado las relaciones entre docente y familia y han involucrado a todo el entorno escolar y se han desarrollado durante un periodo prolongado de tiempo. En el contexto europeo, durante las últimas dos décadas, con el objetivo de prevenir y reducir el bulismo, la violencia en las escuelas, los comportamientos externalizantes, la agresividad, se han desarrollado diferentes programas. En esta perspectiva, nace el programa Cepidea y su adaptación también, que se llama Cepidea Junior, que tiene como objetivo el desarrollo de la prosocialidad en el aula, al fin de promover la adaptación social y académica. El Cepidea Junior está enfocado en los alumnos de la primaria y el programa original de intervención Cepidea se ha manualizado con los alumnos de secundaria, pero se puede utilizar y realizar a edades diferentes. Las raíces de este programa están situadas en la perspectiva contemporánea del positive youth development y en la psicología positiva y del CEL. Y el programa focaliza su atención en una visión del desarrollo centrado en las potencialidades y fortalezas y en los recursos de la persona en vez que en los problemas. El programa trabaja sobre valores y comportamientos a nivel de prevención universal y de promoción de la salud. Y en este programa se trabajan habilidades transversales, o sea, la promoción de la prosocialidad y de su componente previa están integradas y están relacionadas con la programación escolar normal y están especificadamente integradas con la enseñanza de disciplinas escolares como matemáticas, ciencia, arte, literatura. En un marco de construcción sistemática de habilidades, o sea, del desarrollo de habilidades emocionales y al mismo tiempo del desarrollo de habilidades académicas. Esto porque, de hecho, poder transmitir a los alumnos un contenido interesante y que también al mismo tiempo tiene una resonancia emocional es algo capaz de mejorar su comprensión y influir en la memoria. Por esto, el programa propone contenido mediante el uso de muchas metodologías diferentes buscando metáforas, analogías, puntos de contacto, similitudines entre los argumentos estudiados y las componentes del programa. Fomentando la implicación emocional a través de simulaciones en el aula, juegos de roles, actividades experimentales, discusiones de grupo, tarea por la casa. El modelo dispone de actividades diversificadas que se llevan a cabo durante la cara normal y son la formación de los profesores para permitirle un apoyo en su papel de integración y similación de los fundamentos teóricos de la intervención y de los contenidos curriculares en clave procesal. Actividades curriculares o lección de procesalidad o sea, que son llevadas a cabo por los profesores y son actividades didácticas habituales sobre los contenidos previstos por el programa de cada asignatura escolar cuyo objetivo central es la sensibilización y el esfuerzo cognitivo de la prosocialidad y sus determinantes. Hay también talleres de prosocialidad que son actividades vivenciales y grupales también individuales que se realizan en el aula y que son orientadas a brindar experiencia de promoción y prueba de habilidades que apoyan la conducta prosociales. Al final, hay espacios de encuentro entre profesores y padres que son espacios de escucha y de orientación semanal o cuisional según horario acordado con el colegio y que son realizadas por los expertos externos. El programa trabaja cinco componentes de la prosocialidad o sea, se promueve la prosocialidad a través de estas cinco componentes previas y estas cinco componentes son los valores prosociales, la gestión de las emociones, la empatía y la perspectiva del otro, la regulación y la comunicación y los precursores del compromiso cívico. El objetivo principal de esta componente y de promover esta componente es sensibilizar la clase y fortalecer la acción prosocial individual y también colectiva a través de la integración de conceptos relacionados con la prosocialidad con los contenidos curriculares. Por tanto, son caminos educativos que tienen como objetivo identificar y profundizar las motivaciones y las implicaciones prosociales en temas específicos de una o demás disciplinas escolares. Por ejemplo, con los adolescentes, con el tema de la agresividad, del bullying, pueden ser muy importantes los talleres sobre la comunicación. Por ejemplo, promover la comunicación asertiva en los adolescentes, aprender a negociar, o sea, aprender a decir de no cuando el adolescente no está de acuerdo, también delante de las presiones grupales. Otro ejemplo de talleres que puede ser interesante son los sobre compromiso cívico y aprender cómo la prosocialidad puede ser un compromiso organizado y colectivo que permite también de aumentar la cohesión social en el aula y después. Los resultados de la intervención que se ha hecho con los niños de adolescente y preadolescente en Italia y también en Chile y en Colombia son muy prometentes. En Italia se ha encontrado como resultado un aumento de la conducta prosocial, de la autoeficacia interpersonal y una disminución de la agresión física. La intervención ha sido también adaptada y implementada en contextos culturales diferentes como lo de Chile y de Colombia, y con un efecto en el comportamiento prosocial y un aumento de la conducta prosocial y una disminución de la conducta agresiva en ambos los países. Al final el programa se ha adaptado por los niños de primaria, ocho años, y se ha implementado en Italia y en Roma, en Colombia y en Medellín, gracias a este acuerdo internacional entre la Universidad de San Buenaventura y la Universidad de Romatré. Gracias a la decana y a Liliana Oribe y Marcela Ruiz que han realizado el proyecto a Medellín y también todos y todas los del staff que han permitido la realización y la implementación de la intervención. El proyecto se ha realizado con lecciones prosociales y el objetivo era que los alumnos de la clase tomen conciencia de los valores prosociales que subyacen a la conducta de ayuda, compartir y cuidar, que estén capaces de manejar sus propias emociones y la de los demás, que aprenden a reconocer la necesidad del otro y aumentar sus habilidades simpáticas, que aprenden a comunicarse de manera asertiva y a regular su comportamiento, y que aprenden y desarrollen un sentido de pertenencia y responsabilidad cívica. Se ha privilegiado el uso de metodología activa que permite la participación en la aplicación de todos los alumnos de la clase. El programa ha utilizado un sistema de evaluación con diferentes informantes y con el objetivo de verificar los efectos de la intervención y por esto han participado toda la escuela, los alumnos, los profesores, observadores, los compañeros y los padres, y que agradecemos muchísimo por su participación. Y la intervención se separó por culpa del COVID, de la pandemia, pero hemos seguido la intervención también en este tiempo de pandemia en la distancia con tareas prosociales y clase online. Esto porque, y se lo digo así muy rápido, pero la evidencia muestra que la prosocialidad tiene un efecto benéfico también, la prosocialidad tiene un papel positivo en el área del bienestar y de la salud mental, también en un contexto de un desastre natural o de un trauma colectivo. Y es un recurso muy importante para el bienestar y la salud mental. Por ejemplo, en los estudios de Alvis y colaboradores, se ha encontrado que la relación, que la prosocialidad, que la persona, que específicamente los adolescentes prosociales, permitían de, tenían niveles más bajos de depresión y niveles más altos de sentido de pertenencia a la comunidad. Y también el estudio de Barma y Colé y colaboradores muestra que la prosocialidad permite un aumento de la emocionalidad positiva y de los sentimientos de empatía y conexión social, con efecto positivo, tanto sobre quien actúa prosocialmente como sobre quien recibe este comportamiento prosocial. Entonces, por lo que hemos visto hoy día, es importante por el bienestar de los alumnos en nuestro esfuerzo como investigadores, como educadores, como profesores, como operadores de la escuela, de activar la prosocialidad dentro de la escuela, ofreciendo alternativas comportamentales, deseables, y trabajando para aplicar, para promover el potencial ínsito de los jóvenes y promover conducta positiva. Muchas gracias a todos por su atención. Gracias, doctora Federica, por la valiosa intervención que nos sensibiliza acerca de la importancia de promover la prosocialidad. Recordamos a nuestros participantes, a los psicoorientadores y directivos que se encuentran participando en este espacio que pueden formular sus inquietudes a través del chat. Estas serán respondidas al finalizar la intervención de nuestro siguiente invitado, el profesor Andrés Marín. Justamente damos paso a la intervención del psicólogo Andrés Marín Cortés. Él es doctorando en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Su tesis aborda las emociones vividas por mujeres víctimas del ciberacoso. El profesor Andrés es investigador asociado en MinCiencias y docente en la Universidad de San Buenaventura, Medellín. Sus temas de profundización son el uso del social media en el duelo por muerte, también el ciberbullying, el sexting, entre otros fenómenos de la ciberpsicología. Profesor Andrés, buenas tardes. Gracias por aceptar esta invitación. Tiene usted la palabra. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Sandra, y a todas las personas que en este momento se encuentran conectadas desde las diferentes plataformas. Quiero confirmar muy rápidamente si se me escucha bien. Sí, profesor, perfectamente. Buenísimo. Bueno, quiero agradecer inicialmente a la Universidad de San Buenaventura por esta invitación. También a las personas que están conectadas con el tema que la profesora Federica y yo queremos desarrollar el día de hoy y sobre todo con las interacciones que vamos a tener sobre el final de mi presentación a partir de las preguntas que tengan los asistentes a esta conferencia. También quiero, por supuesto, agradecer a la profesora Federica Saba por su presentación, de la cual yo espero poder estar a la altura y dar continuidad con lo que he preparado. Bueno, voy a compartir mi pantalla y comienzo entonces mi presentación. Bueno, tal y como les ha contado Sandra, yo soy un psicólogo, un psicólogo social que trabaja en un campo reciente de la psicología que se llama la ciberpsicología. Soy un investigador, un docente y una persona que ha hecho proyectos educativos y actividades grupales con espíritu de intervención psicosocial sobre temas relacionados con los fenómenos digitales. Además de eso, pues, coordinó algunos estudios en la Universidad de San Buenaventura relacionados con el sexting, la violencia de género online, el cyberbullying, por supuesto, la expresión de emociones en redes sociales digitales, junto con un equipo, en el que participaron docentes, estudiantes, investigadores de otras universidades. El trabajo que hacemos en la Universidad de San Buenaventura nos invita a pensar que lo que las personas somos es producto de nuestra relación con la tecnología. Y cuando digo la tecnología, no digo, digamos, como únicamente las tecnologías digitales, aunque principalmente ese es el trabajo que hacemos, sino con los objetos técnicos con los que interactuamos todos los días. Las ciencias sociales, y en particular la psicología, ha centrado sus esfuerzos en investigar una dimensión del comportamiento humano que parece estar alejada en general de los objetos físicos que están en el mundo junto con nosotros. Pues bien, la ciberpsicología, pues, se ha encargado de estudiar esa relación específicamente con un tipo de tecnologías llamadas tecnologías digitales. Como parte del evento en general, yo voy a hacer una presentación de 25 minutos acerca del papel que cumplen los espectadores de cyberbullying y cuál es la relación que este papel tiene, digamos, como con los comportamientos prosociales. El orden de la presentación es el siguiente, ¿sí? Uno puede dar, por supuesto, que todas las personas que estamos acá conectadas sabemos qué es el cyberbullying o qué es el ciberacoso, pero es probable que muchas personas no sepan muy bien de qué viene o tal vez tengan una visión reducida de lo que es. Les voy a presentar primero qué es el cyberbullying, cuáles son sus dimensiones, luego voy a hablar sobre la participación y los tipos de espectadores en el cyberbullying, porque no todas las personas se vinculan a este tipo de problemáticas de la misma manera. Voy a referirme a algunos aspectos específicos sobre las relaciones entre la prosocialidad y el cyberbullying. Y finalmente, como la primera parte de mi presentación, qué podemos hacer las instituciones educativas, estatales y las familias en relación con esta problemática y quiero invitarles y presentarles una estrategia que tenemos en la Universidad de San Buenaventura, en la Facultad de Psicología y la Facultad de Derecho de Prevención y Atención Temprana del Cyberbullying y ahí queremos hacerles una invitación. Así que, bueno, vamos a comenzar. Imaginemos lo siguiente. Olvidémonos por un momento de Internet y pensemos en un escenario distinto a Internet con las siguientes características. Un escenario donde puede privilegiarse el anonimato. Insisto, pensemos esto por fuera de las redes sociales, de Internet, del WhatsApp. Y pensemos en un escenario social donde la gente se encuentra, un espacio físico, donde a las personas les queda muy difícil identificar quién es quién, saber que esa persona es Andrés Marín o saber que esa persona es Juana Vargas y que además del anonimato, en ese escenario se privilegia la desinhibición. Las personas pueden decir, hacer lo que sienten independientemente de si aquello que hacen puede generar efectos emocionales negativos, desagradables o efectos positivos en las demás personas. Hay desinhibición, hay anonimato. Es un espacio social. Sumemos ya eso de que hay poca regulación. Que en ese espacio que nos estamos imaginando, que no es Internet, no hay por lo general un agente, una persona, un adulto, un policía, un juez, alguien, un maestro, un psicoorientador, ¿cierto? Que favorezca la regulación de las interacciones entre las personas en ese escenario. No hay regulación, no hay más o menos normas definidas, hay anonimato, hay desinhibición y ese espacio está abierto. Tú puedes tener acceso a ese espacio las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin importar si es domingo, si es sábado, si es lunes a la tarde. Las personas ahí se encuentran. Pero lo que pasa, en ese espacio siempre queda registrado. Aunque no esté regulado, ¿bien? Si nosotros pensáramos en un espacio como ese, por fuera de Internet, tal vez sería un espacio algo caótico, podría ser, ¿cierto? Podrían pasar cosas que uno no desearía que sucedan. Imaginémonos eso en escenarios como la escuela. Imaginémonos eso en escenarios como el trabajo. Imaginémonos eso en escenarios como la ciudad. Más o menos, más o menos, eso es lo que ocurre en Internet. Son espacios sociales, digitales, en los que en ocasiones, no siempre, pero en ocasiones hay anonimato, en los que en ocasiones hay comportamientos agresivos, en los que en ocasiones hay desinhibición y no hay regulación. Sumado al hecho de que muy pocas personas conocen cómo funciona ese espacio, al menos previamente, sino que se van enterando en la medida en que van pasando cosas. Una de esas cosas que pasa en ocasiones, no en pocas ocasiones, pero en ocasiones, en Internet es lo que se denomina o se ha llamado como cyberbullying o, como me gusta llamarlo a mí de una manera más amplia, ciberacoso. ¿Qué es? El ciberacoso o el cyberbullying es un tipo de agresión repetida e intencional que ocurre mediante tecnologías digitales. En algunas ocasiones, este tipo de agresiones repetidas e intencionales ocurre también en escenarios presenciales. Por eso es que hay muchos estudios, como por ejemplo, el que realizó el profesor Mauricio Herrera, de la Universidad de Naniño, sobre coocurrencia entre acoso presencial y ciberacoso. Porque en ocasiones, esos dos fenómenos se solapan. Pero en muchas otras ocasiones, no ocurren de manera simultánea, ni siquiera alternada. En muchas ocasiones, ocurre únicamente en escenarios digitales. Acá tenemos tres características. Una, ocurre a través de tecnologías digitales. Dos, son agresiones intencionales. Y tres, son agresiones que ocurren de manera repetida. Ahora bien, ¿cuáles son los medios a través de los cuales puede presentarse este fenómeno? Pues, a través de distintos canales que puedan ser catalogados como canales digitales. Las redes sociales, las aplicaciones de mensajería instantánea, los blogs con peli labial, pero también los blogs con V, los videoblogs, el correo electrónico, los videojuegos, las plataformas de videojuegos, el Xbox, la Play y otras tecnologías digitales. Entonces, tenemos un tipo de agresión intencional repetida que puede ocurrir por múltiples canales. Además de esto, tenemos que saber que hay algunas clasificaciones relacionadas con el cyberbullying. No todas las agresiones digitales son del mismo tipo. En términos generales, tenemos dos. Por una parte, tenemos el cyberbullying directo, que es el que podemos caracterizar cuando una persona, que yo voy a llamar ahora para efectos sintácticos de mi presentación, el agresor, pero también puede ser la agresora. Pero solo por asuntos de carácter, digamos, como de síntesis, de síntesis, más bien sintéticos, voy a decir el agresor. Cuando el agresor se comunica directamente con quien es su víctima, a través de insultos, amenazas, extorsiones, hostigamiento directo. Y hay otro tipo de cyberbullying que se denomina como cyberbullying indirecto, que es cuando el agresor, en lugar de comunicarse directamente con su víctima, lo que hace es publicar en internet para que un montón de personas más vean las agresiones dirigidas a una persona o a un grupo específico de personas. Entonces, tenemos los canales, tenemos la delimitación y tenemos una primera tipología, cyberbullying directo y cyberbullying indirecto. No obstante, tenemos una última tipología que puede combinarse tanto como cyberbullying directo o indirecto, que ya son tipos de cyberbullying específicos. Por ejemplo, el ciberhostigamiento. Gran parte de este ciberhostigamiento es de carácter sexual, por ejemplo. La difamación online, la suplantación de identidad online, la sextorsión, la pornovenganza, entre otros tipos de cyberbullying. Luego, podríamos tener toda una conferencia, todo un seminario sobre estas distintas tipologías. Lo interesante ahora y lo que quiero señalar es que, por una parte, el cyberbullying parece ser un fenómeno bastante más complejo del que solemos creer. No es únicamente un insulto a través de internet. ¿Qué pasa? No es el hecho de que un grupo de trolls o un troll quiera sabotear una situación que también sucede. No, es una situación bastante más compleja que eso, que tiene distintos tipos que se presenta a través de distintos medios y, como veremos en un momento, intervienen diferentes actores. Antes de pasar a la segunda parte, quiero hacer énfasis en dos cosas. La primera, esto lo escribí para esta presentación y, por lo tanto, me quiero tomar el trabajo de leerlo porque esta idea es quizá el corazón de la presentación. Y es muy importante, digamos, que yo la pueda comunicar como la he escrito para ustedes. ¿Qué es lo específico de cyberbullying y por qué deberíamos considerar? No deberíamos considerarlo, perdón, no deberíamos considerarlo simplemente como bullying por internet. Aproximarse al cyberbullying implica comprender las dinámicas del mundo digital en el que vivimos y que permean cada vez más los objetos y las actividades de la vida cotidiana. En el marco de estas dinámicas, los niños, las niñas y los adolescentes, los jóvenes y los adultos. No juzgamos gran parte de la construcción de sus relaciones, de su identidad, de sus expresiones afectivas, de sus habilidades, etc. Razón por la cual lo que ocurre en internet es tan real como lo que sucede en los escenarios presenciales. El bullying y la intimidación presencial están marcados por coordenadas como 1. El espacio físico, por ejemplo, en el patio del colegio, en el aula. 2. Los horarios de coincidencia, por ejemplo, de lunes a viernes entre las 7 am y las 4 pm. 3. La identificación del agresor, por ejemplo, ¿es Pedro o es Esperanza? Y 4. Las diferencias corporales y de edad, por ejemplo, ¿él o ella es más grande o es mayor? En cambio, en el cyberbullying, las anteriores coordenadas suelen desdibujarse debido a las características de las tecnologías digitales y la web social. Las agresiones pueden ocurrir en cualquier lugar y momento en el que se porte un dispositivo con conexión a internet. No hace falta estar en el mismo lugar y en el mismo momento con el agresor o con la agresora. Las agresiones pueden provenir de perfiles falsos y no solo falsos, sino además de múltiples perfiles y desde múltiples canales. En perfiles falsos desde Twitter, desde Instagram, desde Snapchat, desde YouTube, desde Facebook, desde WhatsApp. Por lo que es difícil identificar al agresor. Además, el tamaño del cuerpo físico o la edad no son condiciones para que se cometan las agresiones. Ya digamos como que la disputa, la agresión, la intimidación, la amenaza, no es necesariamente relacionada con que el otro sea más grande, más fuerte o que tenga más edad. Finalmente, estamos gran parte del día conectados desde múltiples dispositivos en los que invertimos mucho tiempo, muchísimo tiempo, intentando gestionar una imagen positiva de nosotros mismos ante un amplio público con el que no tenemos relaciones vinculares, pero que nos observan permanentemente. ¿Por qué digo esta última frase? Sí, porque me he encontrado en distintos escenarios con expresiones que minimizan el hecho de que un adolescente, un niño, una niña o un joven o un adulto se sienta mal por lo que se dice de él en Internet cuando se trata de asuntos de carácter bastante derogatorio. Como no debería prestarle tanta atención a eso, porque al fin y al cabo no es así, no es real. No obstante, todo el tiempo que pasamos todos nosotros, todas nosotras, en Internet, tratando de hacer una gestión de nuestra imagen lo más positiva posible ante un amplio público, por supuesto que nos pueda dar una indicación de cuáles son ahora las continuidades de nuestra identidad. Termino esta primera parte con lo siguiente. Este asunto del cyberbullying hay que interpretarlo sí o sí y entenderlo en perspectiva de género. Y digo sí o sí por una razón, porque así como las mujeres son más violentadas que nosotros los hombres en escenarios presenciales, son más acosadas que nosotros los hombres en escenarios presenciales como la universidad, el trabajo, el colegio, de la misma manera ocurren en Internet. Fíjense en estos datos. Voy a pasar por ellos rápidamente. Porcentaje de cibervictimización por género. Una investigación que me pareció increíble. Increíble porque ahora estamos viendo que no solamente hay una distinción entre los canales para que ocurra el ciberacoso, los tipos de ciberacoso, sino también entre quienes son objeto de ciberacoso o cyberbullying. Y en este sentido, yo llevo muchos años investigando sobre esto. Y no he encontrado nunca una investigación que diga que en términos generales, los hombres son más ciberacosados que las mujeres. Casi todas, digo casi todas, para decir todas las que yo he revisado durante estos años, coinciden en que las mujeres, por su condición de ser mujer, han sido más frecuentemente víctimas por objeto de ciberacoso. Incluso en esta investigación nos lo presentan por plataforma. En los chats, 61% de las mujeres reportan de adolescentes, en este caso, entre los 12 y 16 años. Reportan haber sido cibervictimizadas, más que los hombres. A través de mensajería instantánea, 72%. A través de WhatsApp, 74%. A través de teléfono móvil, por llamada, 72%. A través de videollamada, 59%. En Facebook, 68%. En Twitter, 61%. En Instagram, 74%. En Snapchat, 75%. Y en distintos sitios de redes sociales, 73%. De estas chicas relevadas en esta investigación, reportan en comparación con los chicos que han sido más ciberacosados. No obstante, si hay tres escenarios en los que los hombres reportan ser más frecuentemente ciberacosados que las mujeres. Por email, en YouTube, y en plataformas de videojuegos, en videoconsolas, como la Xbox o como la Play. Bien. Bueno. ¿Qué es entonces el ciberacoso? Pues, acá está el limitado. Cuando nosotros pensamos en el ciberacoso, pensamos, digamos, como que hay unos agentes que participan de una situación. Porque, al fin y al cabo, se trata de una situación y un problema interactivo, por un lado, social, por el otro, y grupal. Digamos, como, en términos, digamos, como generales, podemos identificar tres roles. Los agresores, las víctimas y los espectadores. Pero no vayamos tan rápido. Estos roles pueden combinarse y alternarse. Y es una de las cosas que más pasa en el ciberacoso. En una investigación que hicimos en la Universidad de San Buenaventura, ya hace un par de años, encontramos que muchos chicos que eran victimizados o se percibían a sí mismos como victimizados en la escuela, en el colegio, se convertían en ciberacosadores como una forma de vengarse de quienes les acosaban en el aula. Entonces, estos roles pueden combinarse. Puede ser, por ejemplo, que una persona ocupe un par de roles. Por ejemplo, agresor-víctima, víctima-espectador, agresor-espectador o los tres, víctima-agresor-espectador. Puse una nota acá en la presentación que es muy importante. Dice, es importante aclarar que no deberían entenderse como categorías fijas ni como definiciones absolutas de la identidad de las personas, sino que dichos roles son etiquetas para nombrar acciones y posiciones adoptadas por los sujetos en situaciones de abresión digital. Hago este disclaimer para decir que, no porque en la literatura encontremos que a alguien se le nombra como agresor, como víctima, como espectador. Uno, es todo lo que hace en Internet. Dos, eso consume toda su identidad. Tres, no se puede mover entre un rol y otro. Insisto, son etiquetas para nombrar en un marco de referencia específico acciones concretas que llevan a cabo las personas o posiciones sociales en las cuales se instalan. Esto lo quiero dejar muy claro porque no me siento muy cómodo con las propuestas teóricas que ubican a las personas en categorías fijas porque, desde mi punto de vista, la identidad no funciona de esa manera. Es más como una multinidad, un despliegue de la subjetividad. No obstante, estas categorías se pueden identificar. Ahora bien, ¿qué nos interesa a nosotros acá en particular para hablar sobre prosocialidad? Pues el lugar que tienen las personas que ocupan este rol, el rol de espectadores. En este caso, los espectadores, así como los participantes no son todos iguales, los espectadores no son tampoco todos iguales. Hay al interior de esa categoría una subclasificación. Por ejemplo, hay espectadores que pueden ser reconocidos como los seguidores y cómplices del agresor. Hay espectadores que son reforzadores pasivos. Hay espectadores que no interpretan el ciberbullying como un acto violento. Lo interpretan como una broma. Les parece que es algo chistoso, aun cuando afecta significativamente la salud mental de alguien más. Y hay, en menor medida, y esa es la pregunta que yo creo que de este encuentro podríamos, digamos, obtener, bueno, porque en menor medida hay menos espectadores de tipo prosocial. Bien, entonces, agresores, víctimas, espectadores y al interior de los espectadores de distintos tipos. Seguidores y cómplices, reforzadores pasivos, quienes no interpretan esto como una agresión o un tipo de violencia, y espectadores prosociales. ¿Quiénes son entonces los espectadores prosociales? Son aquellos que defienden a las víctimas, bien sea enfrentando al agresor o buscando agentes externos como compañeros o autoridades que puedan ayudar a aquellos que son agresivos. Son personas que conectan con la situación de daño. Es decir, fíjense que acá hay una interpretación de que lo que ocurre es grave, cuando hablamos de cyberbullying, de que lo que ocurre tiene efectos que no son agradables, incluso pueden ser bastante negativos para la salud de la otra persona, y que además entienden que no debería de pasar. Sobre la base de esas tres ideas, actúan. A veces enfrentando a los agresores, denunciando la situación, o en otras ocasiones consolando a sus compañeros víctimas, ofreciéndoles apoyo emocional y apoyo social. Y en otras ocasiones contactando a alguna autoridad, un maestro, un coordinador, la policía, o poniendo una denuncia en plataformas específicas. Bien, un aspecto importante sobre la participación como espectador en el cyberbullying es que muchos de los chicos y de las chicas que son espectadores de cyberbullying no son espectadores de las agresiones en el momento en que ocurren, sino posteriormente. Que esto tiene el uso de internet. Una de las características de la web social es la registrabilidad. Esto puede interpretarse en un concepto puntual, que es el concepto de huella digital. El concepto de huella digital es el concepto que recoge la idea de que todo lo que hacemos en internet, incluso esto que estamos haciendo en este momento, deja un rastro. Que ese rastro puede ser seguido. Muchas personas, es decir, puede ser seguido en términos de que puede ser recuperado. Entonces, lo que tenemos acá es que muchas personas que son espectadores de cyberbullying son espectadores de las agresiones a posteriori, gracias al registro de las agresiones. Por otro lado, muchos espectadores no consideran que ellos son parte del problema. Aunque cuando reconozcan que la cosa es grave, aunque reconozcan que la agresión puede generar una cierta afectación en la salud mental de la otra persona. Pero no consideran que son parte del problema cuando comparten los contenidos. De hecho, algunos chicos que he entrevistado sobre este tema, consideran que compartir el contenido no es participar de la agresión, es una interpretación que hacen. ¿Cierto? Como hay otro que agrede, otro que es agredido, cuando yo le muestro a mis compañeros o lo difundo a través de canales como WhatsApp, no estoy participando de la agresión. Muchos de los espectadores consideran que difundir estos contenidos no es participar del ciberacoso. No obstante, los espectadores que se conectan empáticamente con la situación de las víctimas suelen sentir tres cosas. Por un lado, miedo de ser ellos a su vez cibervictimizados. Y ese miedo, que es una emoción inhibitoria en este caso, evita que hagan algo para detener la situación. No obstante, la interpretan como grave y como dañina. Dos, sienten tristeza por la situación vivida por la persona que es víctima, pero también sienten lástima por el agresor y su comportamiento. Y en muchos otros casos, sienten indignación. Entonces, tenemos un tipo de rol, que es el rol de los espectadores, donde hay distintos subtipos y distintas razones por las cuales involucrarse o no, incluso sin saber que hacen parte de la agresión, como por ejemplo la difusión de los contenidos. Ahora bien, ¿qué nos dice la literatura? Algunas cosas acerca de la relación entre la procesalidad y el cyberbullying. Esta investigación, realizada por estos investigadores que han trabajado mucho, muchísimo sobre este tema, encontró que la empatía cognitiva, no la empatía afectiva, no haber sido cibervictimizado, no haber sido agresor en el pasado, ninguna de esas cosas, sino la empatía cognitiva incrementa la probabilidad de que los espectadores intervengan en situaciones de cyberbullying con el fin de detenerlas. ¿Qué se entiende acá por empatía cognitiva? Pues como la capacidad para comprender las creencias, los sentimientos y las intenciones de los demás. Estos investigadores encontraron que cuando se desarrolla esta capacidad en los adolescentes, se incrementa la probabilidad de que cuando son espectadores de ciberacoso, hagan algo para evitar que eso siga sucediendo. Además de esto, hay otros estudios que han utilizado tecnologías digitales específicas para intervenir el cyberbullying, como por ejemplo, utilizar aplicaciones vinculadas a las aplicaciones de redes sociales que estén dirigidas, estas aplicaciones desarrolladas, a la regulación de las emociones y los comportamientos para disminuir la comunicación agresiva entre los adolescentes. le avisa, le advierte, le da una señal de que tal vez no sea el contenido, no sea el canal, no sea el medio. Tal vez no deban ser eso las personas a las que deberíamos de seguir por el tipo de contenidos. Internet está inundado de una gran cantidad de contenidos muy variados. Algunos que nos ayudan a aprender cosas, otros que nos ayudan a vincularnos con los demás y otros que van en detrimento de la divinidad. Recordemos que muchas de las cosas que ocurren y que son catalogadas como cyberbullying o ciberacoso también son a su vez delitos, delitos punibles bajo la ley colombiana, como por ejemplo la sextorsión, la pornovenganza, la difamación. Bien, y finalmente quiero compartirles esta experiencia que es la experiencia de la creación de juegos serios. No sé si están familiarizados con lo que es un juego serio. Un juego serio es un juego que por lo general son videojuegos ahora, no necesariamente, pero últimamente son videojuegos en los que están diseñados para resolver problemas sociales y que se difunden entre usuarios de distintos lugares del mundo para que los usuarios jugando ayuden a resolver problemas sociales, como por ejemplo la falta de agua en ciertas zonas de África. Hay uno muy famoso sobre eso, pero también juegos serios sobre la identificación del cyberbullying. Google, por ejemplo, tiene Interland. Interland tiene un mundo que está dirigido a la generación de conciencia, a la identificación de las ciberagresiones. Pues bien, esta autora dice en un juego serio que implementó con jóvenes y a partir del cual encontraron que utilizar estrategias de este tipo puede incrementar la denuncia de incidentes y la generación de conciencia para que los jóvenes identifiquen que no se trata simplemente de una broma, que no se trata de una agresión espontánea, sino que se trata de algo más grave. Voy a terminar rápidamente con lo siguiente, porque ya me he pasado el tiempo y no quiero ser más y respeto eso todavía con el tiempo asignado para la presentación, así que brevemente en tres minutos. ¿Qué podemos hacer las instituciones y las familias? Primero que todo, generar espacios de discusión sobre la transformación de nuestras sociedades teniendo, digamos, como información acerca del uso extendido de tecnologías digitales. Lo primero es informarnos de que el mundo ha cambiado de una forma vertiginosa en los últimos 20 años y que han pasado cosas, pasan cosas que no necesariamente son problemas, pero que sí son fenómenos sociales. La huella digital, la desinhibición online, que no siempre es negativa, hay desinhibición online benévola, las mediaciones parentales, el sexting, la privacidad, el uso de datos personales, etc. En el marco de esas cosas que pasan, pues a veces suceden cosas como el ciberacoso, suceden cosas como la sextorsión específicamente como un tipo de ciberacoso, suceden cosas como la violación de datos personales que ameritan una intervención de carácter psicológico y de las ciencias sociales y de la salud, y para ello la ciberpsicología, que es el campo en el que yo trabajo, ofrece marcos teóricos y metodológicos para comprender esos fenómenos. Fomentar los comportamientos prosociales por una vía, por una vía, y es acompañar a los chicos y a las chicas, también a los adultos, por supuesto, a comprender que lo que ocurre en internet, aunque sea online, no es virtual, es real. Lo que ocurre en internet no es virtual, es online, pero es real, en términos de que en sus efectos es real. Y voy a saltar esta última, fomentar en nuestros jóvenes, varones y mujeres, la identificación de la violencia basada en género, y cómo ocurre esta en internet, para que podamos acompañarnos a prevenirla. Para finalizar, les vamos a enviar en este momento un correo electrónico con una invitación. En la Universidad de San Buenaventura, las facultades de Derecho y la facultad de Psicología, tenemos una estrategia de prevención y atención temprana del ciberaposo. En esa estrategia tenemos distintos canales para trabajar sobre este tema. El primer canal y la puerta de entrada es una conferencia online sin costo. Basta con rellenar el formulario que les vamos a enviar ahora mismo al correo electrónico sobre identificación y prevención del ciberaposo para docentes y padres y madres. Una es una conferencia sobre dirigidas en público y otra conferencia para estudiantes de décimo y once grado sobre este tema. Sin costo alguno, hace parte de mi trabajo y el trabajo que hacemos las abogadas del consultorio jurídico de la Universidad de las Profesoras de Derecho, penalistas y además la coordinadora del consultorio jurídico. Además de eso, ofrecemos asesoría psicológica y jurídica a través del consultorio psicológico popular y el consultorio jurídico de la Universidad de San Buenaventura. El trabajo con el consultorio psicológico popular debo aclarar, recién va a comenzar, recién se va a proponer, pero podemos, sí, ahora sí, desde ahora solicitar el consultorio jurídico cuando se hayan presentado situaciones relacionadas con el ciberaposo. Muy pronto vamos a tener la posibilidad de vincularnos con el consultorio psicológico popular. Ofrecemos un curso online además sobre prevención y atención temprana del ciberaposo con una duración de 24 horas a través de la Oficina de Educación Continua. Si tienen alguna pregunta, algún interés sobre esas estrategias, quieren que llevemos la conferencia online a sus instituciones, pueden diligenciar el formato o escribirnos a andres.marin.usbmed.edu. Me excuso por haberme extendido más del tiempo asignado, agradezco su atención, estamos abiertos a responder a sus preguntas, a escuchar sus inquietudes, muchísimas gracias. Muchas gracias profesor Andrés, no, el tema lo amerita. Gracias por la interesante intervención y ante todo pertinente temática que nos plantea acerca del ciberbullying. Seguramente los psicoorientadores, directivos y asistentes a este evento se encuentran muy familiarizados con este tipo de situaciones en el contexto escolar. De ahí que tanto la intervención suya como de la doctora Federica proporcionan una valiosa orientación, un panorama acerca del efecto positivo de la prosocialidad sobre el ciberbullying. Bien, como indicaba el profesor Andrés, vamos a dar paso a la sección de preguntas. Les invitamos, ya tenemos algunas registradas, daré paso a continuación a la lectura de algunas de ellas. Quienes todavía no han dejado registradas sus inquietudes pueden hacerlo en este momento a través del botón del chat. Paralelamente les hemos dejado en el chat el enlace a través del cual podrán registrar su participación en este encuentro y que será tenido en cuenta para la posterior certificación. Algunas personas nos han indicado que el enlace no les ha permitido guardar los datos. Es básicamente que deben desplazarse hasta la parte inferior de la pantalla que visualizan cuando abran el enlace. Van a visualizar un botón verde que dice siguiente y al dar clic ahí, de inmediato se les mostrará el formulario con algunos datos básicos personales. Bien, profesor Andrés, profesora Federica, ya tenemos por acá algunas inquietudes. Voy a hacer entonces lectura de estas, si me permiten. Bien, la primera. ¿El cyberbullying se puede evitar o a lo mejor reducir significativamente si los padres y madres de familia tienen cierto control de los dispositivos tecnológicos de sus hijos? Bien, vamos a ir respondiendo una a una o recogemos como... Sí, yo pensaría, profesor, si le parece bien que vamos dando respuesta a partir de cada pregunta porque de hecho algunas, sí, pues aunque muchas de ellas tienen que ver con el cyberbullying, pues lo están abordando desde diferentes perspectivas. Entonces, si le parece bien, lo hacemos de esta manera. También quisiera en su momento... Diga... No, está bien, está bien. Perdón. Voy a decir otra cosa. Bien, voy a responder la pregunta. No, no creo que se pueda prevenir el cyberbullying teniendo control sobre los dispositivos de los hijos. Para ser franco, no creo que eso sea, digamos, como la vía. Lo que sí pienso, ¿cierto? Es que las estrategias de mediación parental, que pueden ser activas, restrictivas o covisionadas, y la utilización de tecnologías de control parental, pueden ayudar a los padres, las madres y los cuidadores a hacer algo. Acompañar a los hijos acerca de las interacciones que llevan cuando están usando internet, que tienen con otros cuando están usando internet, y además a identificar el consumo de los contenidos que tienen en su uso cotidiano. Lo que pienso es que lo que puede ayudar a reducir el cyberbullying y a prevenirlo es una fuerte reflexión sobre dos cosas, al menos. Una, una fuerte reflexión sobre lo que significa la violencia, en este caso, la violencia en escenarios digitales, ¿sí? Y por otro lado, una fuerte reflexión sobre lo que significa encontrarse con otros éticamente y a internet. Porque creo que controlar los dispositivos de los hijos no puede ser, si es solo eso, digamos, una estrategia efectiva, porque el acceso a los dispositivos es cada vez menos controlable. Entonces sería una trae insuficiente, si no es su dispositivo es el del compañero, si no es su dispositivo es el del amigo, si no es su dispositivo es tu dispositivo, ¿cierto? Tu propio dispositivo. Entonces creo que una reflexión sobre lo que significa la violencia en escenarios digitales o de tipo digital, por una parte y por el otro lado, lo que significa encontrarse con otros éticamente en internet, sumado ya a acciones concretas, puede ayudar a prevenir este tipo de situaciones. Gracias, profesor Andrés. Bien, una pregunta para la profesora Federica. ¿Qué actividades se pueden implementar en las instituciones para fomentar la prosocialidad en los estudiantes? Bueno, el programa CEPIDEA es parte de la perspectiva del Social Emotional Learning, y en esta perspectiva hay muchísimas indicaciones y actividades que se pueden implementar para promover la prosocialidad y la empatía. O sea, el programa CEPIDEA es específico sobre la prosocialidad. Se pueden hacer, como hemos visto, talleres sobre toda la componente previa de la prosocialidad. O sea, la perspectiva del otro, como ha hablado también el profesor Andrés, es trabajar sobre la empatía y trabajar sobre la comunicación y la self-efficacia, la autoeficacia. Y si ustedes están interesados a profundizar el tema, mi consejo es buscar en el sitio CASEL, donde hay muchísimo programa. Lamentablemente ahora el CEPIDEA está manualizado en italiano, pero la idea sería manualizarlo también en español, y para dejarlo a la escuela y las instituciones para que puedan utilizarlo e implementarlo también. Perfecto. Bien, aquí otra pregunta sobre el Xavier Pulling. Bueno, hay dos que están muy relacionadas. ¿Cuánto tiempo debe pasar o qué cantidad de situaciones deben presentarse para saber que el acoso pasa a ser cyberbullying? Y una que es similar, cuando se considera el cyberbullying un delito dentro del sistema de responsabilidad penal de adolescentes. Bien, actualmente en la literatura hay una discusión acerca de qué se considera repetición cuando hablamos de cyberbullying. porque, en principio, el término cyberbullying, pues, parte de un concepto que, digamos, se popularizó mucho, que es el concepto de bullying, y se equiparó en algunos aspectos al bullying, pero ocurrió a través de Internet. Uno de sus aspectos era la repetición, ¿cierto? ¿Qué ocurriera, digamos, como de manera reiterada? Pues, la discusión que hay ahora, yo dejo la discusión para que pueda, quien pregunta, tomar una posición al respecto. La discusión que hay ahora es si un agresor difama, por ejemplo, en el tipo de cyberbullying difamación, sobre alguien en redes sociales, y no es él o ella quien repite la difamación, sino que la difamación es reproducida una, diez, cien, mil veces por otros usuarios de Internet, si eso se considera o no repetición, si eso entraría dentro de la categoría. Entonces, más allá de la repetición, ¿cierto? Entonces, hay una discusión en la literatura sobre si eso ya es repetición. Más allá de la repetición, si hay cosas que pasan en Internet que no necesariamente son ciberacosos, aunque uno se sienta mal, o aunque uno se sienta agredido. Un insulto esporádico puede pasar, es una agresión, pero en ese caso no sería cyberbullying, o lo que mencionaba ahora del troll, ¿cierto? Alguien que quiere sabotear algo en una ocasión porque le parece emocionante, porque le parece divertido, alguien que quiera sabotear esta conferencia o esta conversación. Bien, entonces, el tema de las repeticiones. Inicialmente, se pensaba que era el mismo agresor, el mismo agente agresor quien debía de repetir. La literatura ha desplazado su idea acerca de que con Internet los contenidos se hacen virales. Eso puede ser contenido, que puede ser concebido, perdón, como repetición. Y sobre la responsabilidad penal, tengo por acá, que es una pregunta que siempre aparece porque es muy importante, pero para ser preciso quiero mencionar algunas cosas. Hay situaciones de ciberacoso que violan distintos derechos y que pueden ser consideradas violaciones legales. Por ejemplo, para la Constitución Política Colombiana, el artículo 15 señala que el Estado debe cuidar por la intimidad y el buen nombre de los ciudadanos. Hay un agregado contra el artículo 21 en el que se dice que el Estado debe prever las condiciones necesarias para que las personas cuiden su honra. En el artículo 28 se indica que nadie debe ser molestado en su persona ni en su familia. Pero además, la Ley General de Educación en sus artículos 15 y 16 pues invitan a las instituciones educativas a que consoliden estrategias de convivencia en las que se incluye, por supuesto, la convivencia digital. Y la Ley 16-20 del 2013 hace referencia directa al cyberbullying. Finalmente, en el año 2019 comenzó a correr un proyecto de ley para castigar penalmente de manera severa, es decir, de 48 a 36 meses de prisión y una multa desde 100 a 1.000 salarios, salarios mínimos legales vigentes a las personas que incurran en sextorsión y por noventudados. Yo invitaría a revisar esos artículos de esas leyes y ese proyecto. Gracias, profesor Andrés. Bien, otra pregunta para la profesora Federica. ¿Cuál es la edad más conveniente para iniciar el aprendizaje de las habilidades prosociales? Y pues cuando la doctora Federica hablaba del tema de juegos, que pueden promoverlo, otra persona nos pregunta cómo se puede acceder a esos juegos, si tienen algún costo, si se encuentran en alguna página web. Bueno, sobre la edad, hay diferentes edades sensibles y la cual sería más importante promover la prosocialidad. Por lo que sabemos y por lo que nos dicen los estudios, es muy importante desde la edad temprana. desde la escuela primaria. Pero también en las adolescencias y sobre todo durante el pasaje de la infancia a las adolescencias, entonces en torno a los 12, 13, 14 años, la prosocialidad baja. Y entonces es muy importante promoverla en este tiempo para que tenga una perspectiva a largo plazo y más alta. sobre los juegos y sobre los talleres, yo espero que se pueda manualizar lo del Cepideas pronto y quizá difundirlo. normalmente son juegos o de rol o también son... se utilizan metodologías como brainstorming y actividades grupales, entonces no tienen cuesto. le hago un ejemplo. En presencia hay un juego que hemos hecho en Chile y era sobre los prejuicios para disminuir los prejuicios. y se mostraban fotos de personas muy diferentes y se invitaban a los alumnos a conectar la persona con una historieta que se contaban. Y normalmente lo que pasa es que cuando los niños ven, no sé, una persona con mucho tatuaje y que tiene ropa rara, no piensa que puede ser un doctor o un médico. y se explica que a través de este juego se reflexiona junto a todo el grupo de los alumnos que la apariencia no es importante para... que uno tiene que ir detrás de la apariencia y de la forma de demostrarse y entonces esto es un ejemplo. Otro ejemplo que hemos realizado sobre la empatía de la presa de perspectiva y lo hemos hecho en la distancia porque no era posible hacer los talleres con los alumnos durante la pandemia de COVID, estaban todos enterrados en la casa. Eran actividades que hemos llamado En Tus Zapados y se invitaban los niños a ir a recoger los zapados de algunos familiares y de ponérselo y de caminar con este zapado un poquitito y de compartir lo que sentían y después de imaginar cómo se sentía la persona a quien pertenecían los zapados. No sé si soy clara porque hablar en español no es más fácil. Entonces, en realidad son juegos también que se pueden idear con pocos recursos y también parte del proyecto CEPIDEA es que sean los profesores a elegir cómo promover la procesalidad en la materia escolar y también en juegos y talleres. Entonces, creo que lo importante es tener una formación sobre cuál son los componentes y cuáles son las cosas que se tienen que promover en los niños para allí desarrollar con el ayudo de todos también. O no sé, por ejemplo, el taller que hemos realizado sobre el compromiso cívico eran los niños que ideaban el taller, o sea, se preguntaban cuáles eran los problemas de la escuela o del barrio y los niños mismos proponían soluciones y con la ayuda de los profesores del colegio se realizaban esta propuesta y esto. Perfecto. Gracias, profesora Felica. Bien, una pregunta para el profesor Andrés. Bueno, realmente hay varias que tienen relación, pues haré lectura de dos de ellas. La primera habla sobre el tema de esos protocolos o rutas de atención que se pueden agotar en las instituciones educativas para atender los temas de ciberbullying. La segunda habla específicamente sobre los agresores. ¿Qué medidas implementar cuando se identifica a un estudiante como agresor? Pero la pregunta va dirigida a no victimizar a este agresor, pero sí apoyar a la víctima. están indagando por una mirada desde lo psicológico y lo jurídico. También ejemplifican indicando que en algunas ocasiones el agresor se puede manifestar hacia la víctima a través de medios digitales, pero en la presencialidad asuma una conducta normal. ¿Cómo intervenir este tipo de situaciones en doble vía? Muy bien. Muy buenas preguntas porque por supuesto la presentación de hoy estuvo dirigida por el tema de la relación con los comportamientos prosociales, estuvo centrada en los espectadores. Pero por supuesto que tanto con las víctimas y los agresores hay que hacer también unos digamos unos ciertos tipos específicos de intervención. Voy a responder primero a esa pregunta y luego me dirijo hacia los alineamientos y las políticas institucionales para eso. Bien, hay una investigación que hicieron en Estados Unidos en la que midieron la empatía en chicos que habían sido identificados como agresores de cyberbullying y encontraron que chicos que habían sido agresores tenían alta empatía y poca sentimiento de remordimiento de culpa. Lo que se preguntaron los investigadores era cómo era posible que a un chico que hacía cyberbullying pudiera tener en su medición altos puntajes de empatía en esta escala al tiempo de que B teniendo alta empatía podía sentir tan poco remordimiento, tan poca culpa. Y la conclusión a la que llegan los investigadores es que la comunicación online tiene unos límites, unos límites muy complicados para conectar con el otro. Es decir, no está tan claro lo que puede ser el feedback emocional por vía del gesto facial. Entonces, muchos de estos chicos, por ejemplo, lo que me pasa a mí en este momento, ¿cierto? Hay 154 personas conectadas en este momento en la plataforma y quién sabe cuántas más en las distintas redes sociales donde se está retransmitiendo esta conferencia. Y yo no tengo una información que sería muy bueno tener que solo la tengo cuando tengo un encuentro presencial con alguien o cuando tengo un encuentro presencial con ustedes y es la información del gesto facial que me ofrece, que me indica su estado emocional, subjetivo. Los chicos que fueron heridos, que eran ciberagresores, que tenían alta empatía, pero sentían bajo remordimiento, lo que no tenían era el feedback emocional ofrecido por las personas que eran las víctimas en los que se les indicaba que eso que había dicho, eso que había hecho, les hacía sentir mal. Entonces, la intervención que recomendaban acá era que uno pudiera poner una situación concreta de encuentro a las personas implicadas, víctimas y agresores, porque muchos de estos chicos que agreden literalmente se lo toman como una broma. Muchos de ellos lo hacen de manera reiterativa, pero creen que es realmente bromeando, y en ocasiones no se conectan con las emociones del otro porque no tienen ese feedback. De hecho, en ocasiones las víctimas y en muchas ocasiones en mi tesis doctoral, yo trabajo con mujeres jóvenes adultas, víctimas de ciberacoso y muy pocas de ellas han tomado la decisión de enfrentar al acosador, porque bueno, sienten muchas cosas, entre ellas el miedo que les inhibe enfrentarse a él. Entonces, muchos de estos chicos que son agresores no tienen el feedback emocional que estaría bueno tenerlo, que ofrece por un lado el gesto facial y por el otro lado el diálogo que las instituciones educativas sí podríamos promover poniendo en situación a los chicos. La profesora Federica habla de una estrategia que es absolutamente efectiva, que es, por ejemplo, el juego de roles. ¿Cierto? En este caso lo traigo a colación con respecto a la situación del cyberbull. Y finalmente, hay muchas investigaciones, muchos estudios pueden encontrar en las bases de datos científicas que han medido asuntos de impacto en salud mental en chicos que son ciberagresores. A veces tenemos el prejuicio de que quienes finalmente, quienes, los únicos que son impactados negativamente en su salud mental son las víctimas, pero también les pasa a los agresores y también les pasa a los espectadores y les invito a revisar esos estudios. Y la primera pregunta sobre las políticas, pues, ahí es, ahí digamos, canales, que les voy a decir concretamente cuáles son, qué pueden utilizar, pero sobre todo hay algo que podemos hacer entre las instituciones que están acá y nosotros en la Universidad de San Buenaventura. los canales son principalmente dos. Uno, el CAI virtual de la policía, ahí se pueden poner denuncias relacionadas con estos temas y el otro es la plataforma teprotejo.org donde se pueden hacer denuncias anónimas especialmente dirigidas a la protección de derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Y con respecto a la construcción de políticas, yo creo que estamos en mora todos de hacerlo. Nosotros en la Universidad estamos abiertos a trabajar en conjunto con las instituciones que deseen digamos como prevenir y atender tempranamente estos temas. Entonces podríamos ayudar a sus instituciones a construir esas políticas por supuesto. Muchas gracias. Gracias profesor Andrés. Una pregunta para la profesora Federica y creo que haremos una más para el profesor Andrés para ir cerrando y ser respetuosos con el tiempo pactado. En el contexto actual de educación virtual ¿qué adaptaciones se pueden realizar de actividades propuestas como el juego de roles para trabajar conductas prosociales? Bueno, un ejemplo ya lo hice antes, el juego que hemos hecho en tus zapatos pero en realidad ha sido un desafío muy grande encontrar la forma de seguir con el proyecto también en la distancia y lo que hemos encontrado que sí es posible y el problema que hemos encontrado nosotros ha sido que muchos niños no tenían internet porque yo porque yo puedo decirle de realizar actividades cuando los niños hacen clase online pero muchos niños no podían hacer clase online entonces lo que hemos pensado ha sido de crear un pequeñito libro de tarea prosociales que los niños podían realizar en la casa con la ayuda de los padres o de quien vivían con ellos y había muchas actividades que también involucraban la familia y no sé por ejemplo escribir una carta a alguien que tenemos tenemos lejos para hacerlo sentir mejor o imaginar actividades que se pueden hacer cuando la cuarentena va a terminar para ayudar la persona que no podemos con la cual no podemos estar pero también reflexionar sobre pequeños pequeñas cosas pequeñas ayudas que se pueden hacer en la casa con los papás y entonces la propuesta de realizar actividades a través de los profesores que tienen el contacto con los niños en la clase online pero también pensar actividades que los niños pueden realizar en la casa con la ayuda de su familia perfecto muchas gracias bien la última pregunta la última pregunta les recordamos que pueden dejarnos diligenciados el formulario de asistencia porque a partir de ahí se generará la certificación digital que dará cuenta de la participación en este evento al profesor andrés pues agradecen si puede compartir su dato de contacto un teléfono un correo electrónico para unas consultas posteriores también tenemos dos preguntas relacionadas indican normalmente cuando se genera el ciberbullying los estudiantes suelen mimetizarse para realizarlo es conveniente realizar más control a través de usuarios restringidos o que estrategias alternas existe para ser menos coercitivos y en relación a esta otra institución de educación nos indica que actualmente tienen un caso de ciberbullying donde el nombre de la víctima es claro pero no el del victimario como proceder entonces en estos casos se produce a través de instagram e involucra a chicos de la institución educativa bien quiero comenzar por la solicitud de la información porque creo que la persona que escribe la última intervención que tú nos lees y probablemente a muchas otras personas que están conectadas les puede ser útil para que podamos seguir conversando sobre estos temas pensar cómo les acompañamos a hacer las intervenciones adecuadas las orientaciones adecuadas en estos casos y también cierto el proceso de la conferencia gratuita para los padres y madres y para los estudiantes pueden escribirme a andres.marin arroba usbmed punto el punto co tal vez si Juan está conectado que estimo que sí podríamos ponerle el chat si fuera tan amable el enlace para que las personas que deseen la conferencia puedan vincularse ahí y nosotros con respecto a la última pregunta yo no quisiera dar ninguna opinión sobre el caso con uno tan poca información y dos sobre un caso tan delicado como este tipo de casos entonces yo le invitaría a la persona que me escriba mi correo institucional y luego conversamos ampliamente sobre eso a través de correo electrónico y miramos cómo en el consultorio jurídico y en la facultad de psicología podemos ofrecerle el servicio de asesoría jurídica y psicología andres.marie arroba usbmed punto edu punto co y para responder a la pregunta rápidamente voy a decir los seres humanos somos animales que se imitan los seres humanos en grupos pequeños y en grandes multitudes tenemos una tendencia a imitarnos a hacer lo que los otros hacen algunos teóricos lo llaman simplemente imitación otros lo llaman contagio otros lo llaman digamos como un residuo adaptativo de estar digamos en el clan y y otras personas lo llamamos como fear of missing out que es un término muy utilizado en ciber psicología para expresar la situación en que las personas tenemos una necesidad de participar de lo que ocurre principalmente en internet con la idea de que no estemos excluidos de eso en muchas ocasiones sumado a la idea de que no se tiene conciencia plena de lo que sucede con el cyberbullying en la salud física y mental de los demás las personas suelen vincularse efectivamente como nos dice la persona a actividades repetitivas así virales que van en detrimento de de la del bienestar de los demás que hay que hacer con ellos o que se podría hacer no necesariamente que hay que hacer que se podría hacer una de las cosas que mi presentación amplié y es necesitamos necesitamos con urgencia educación relacionada con cómo funcionan estas tecnologías cómo es que estas tecnologías han cambiado nuestra forma de relacionarnos y nuestra forma de presentación ante los demás muchísimas gracias a las personas por sus preguntas y bueno creo que esa sería la respuesta así es profesor Marín aún más en pandemia de hecho en el chat nos han dejado varias varias intervenciones varias reflexiones que tienen que ver precisamente con el asunto y que también invitan a seguir pensando cómo hacer frente a esta situación que probablemente será más evidente aquí en adelante con la intensificación de la pandemia con incluso la suspensión de la alternancia para muchas instituciones educativas entonces realmente la preocupación de nuestros psicoorientadores docentes orientadores y directivos según todos los mensajes que nos han ido dejando a través del chat y a través del Facebook Live es evidente gracias a todos por todas esas intervenciones que allí nos han dejado nos han reportado participación desde Antioquia Bucaramanga Valle del Cauca El Quindío Chocó y muchos otros departamentos que bueno gracias por esa gran acogida esperamos seguir teniendo la participación de ustedes en próximos eventos pero también en eventos que son pensados específicamente para los estudiantes de grado décimo y once estamos así entonces por cumplido el tiempo estipulado para el evento concluimos el octavo encuentro de psicoorientadores denominado la prosocialidad como factor protector del cyberbullying en niños niñas y adolescentes agradecemos a nuestros invitados a la doctora Federica Saba y al doctorando Andrés Marín por su gentil participación como facilitadores de este espacio a la facultad de psicología agradecemos la organización del encuentro y por supuesto a los psicoorientadores docentes orientadores y directivos de instituciones de educación por la nutrida participación nuevamente les hemos dejado en el chat el enlace para que puedan registrar allí la asistencia a todos nuestros mejores deseos de bienestar les esperamos en próximos eventos gracias profesora Federica gracias profesora Andrés muchas gracias muchas gracias a todos y a todas feliz tarde gracias Sandra y Juan esperamos hacerles llegar la grabación de este encuentro a sus correos electrónicos y posteriormente la certificación respectiva gracias feliz tarde para todos adiós gracias